LADERA DE LA HACER LADERA DE LAS HACER Ahora, ¿dónde está el mini Hulk Nougat? Sí, que no le está dando al SIF, sí, retrasado. ¿Dónde está el Karmatauro? ¿Ha muerto? ¿Habrá muerto? Yo que sé. Mira, te voy a llevar donde una titán bobo, ¿te apetece? Sí, porque lo único que la he visto ha sido muerta Vale, pues ven ¿Dónde está Silver-chan? Pues, aquí tiene que haber una ¡Ay, balde! ¡I can fly! Tiene que haber una y encima blanca, ¿eh? Bonica, bonica Yo la quiero, la he visto yo también Está atacando a uno de los exquisitos ¿Lo ves? Las titán boas no se pueden domesticar, creo Nunca he visto una titán boa domesticada, digamos Joder, pobre O sea, pobre no, es que quiero una titán boa blanca, tío A que sea que molan ¡Oh, hay uno de los nuevos! ¿Cuál es? Mira, mira, ponte aquí Y desde aquí lo ves ¿Ves eso? ¿Dónde estás? Hola Vale ¿Ves desde aquí que hay uno ahí con una cola y plumas y eso? ¿Dónde? O sea, a ver A ver, a ver aquí ¿Cómo se para aquí? ¿Te quedas quieto? Ya está, no mueves No dices que quieres moverte ni adelante ni atrás, ya está Lo peor es que tengo a la titán boa detrás Te va a atacar Nos está siguiendo Bien Te mueves un poco hacia arriba y ya está ¿Ves ese de ahí abajo? Ah, sí Ese Ese Si te acercas demasiado te ataca O sea Come vallas Y coge madera Que da gusto Es que, o sea, sus uñas son Pa' Pa' talar al árbol Ya está Puto subnormal Y Y Y ¿En serio? ¿En serio? Puto retrasado O sea ¿En serio te lo estás contando? Me acerco a verlo Y dice El volador dice Pues me quedo aquí Que me muera O sea, que me muera Que me mate Te muevo, te muevo Te llevo No, revive Ya he revivido Por eso ven Ponte aquí Que puto asco Y yo a mí no me pegue Que asco Si te acercas te pega Si, también es verdad A ver O sea, su ficha era territorial ¿Dónde coño está? Está ahí el tío, abajo Y yo no estoy No lo sé Tendrás que observar Vale, te dejo Y le atraigo, ¿vale? Mira, 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 mira Ole Ole, que artista Ole, que artista ¿Pues no, no las veo? Pues no, no las veo Hola Tiene que estar tu cuerpo Y el suyo, ¿no? Creo que se lo haya comido Es que no sé En qué parte estaban Aquí, aquí Ya está Transferí todo Ya, cógeme Y nos vamos ¿Y el dino? El dino está muerto El mío La montura Ah, está ahí Oh, es la titanboa Es la titanboa Tienes que encontrar La de tu dino, tío Que es una montura Que recuperas Se ha cargado la titanboa No me dejes, ¿eh? Que estoy reparando mi equipo No, no te dejo Nos vamos Ya se... Podemos hacer otra montura No te preocupes Montura La de parasaurio La de parasaurio la tenemos Pero la del volador Mira, me la pela O sea, la volvemos a hacer Y fuera Paso Al principio es bastante molesto Sabes perder monturas Porque no hay Oh, oh ¿Sabes la piedra que hay detrás De nosotros? Sí Pues se ha quedado ahí ¿El qué? El dino Nos ha seguido Se ha quedado ahí Le voy a traer Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira En todo el pecho Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos Cajón de conservas Marco de ventana Escalera de piedra, cimiento Se lleva el pantano de nuevo Se lleva Se lleva el territorio Que no, que no ¿Qué paso? No, le digo a él Le digo a el dino Que me está siguiendo Vale, ya me está siguiendo Ya me No sé cómo No se cansa A ver, tiene que estar aquí, tío El cadáver de tu dino En fin, espera Espera un momento Ya está Ya hemos vuelto Vale, te lo ha dejado ahí Lo he encontrado ¿Sabes? Para no encontrarlo Estaba hecho Un revoltijo de carne Gafas de dino ¿Era esto? Sí O sea, pone la skin Pero te pone defensa Que sí Sí Pues la defensa Es lo que significa Que tiene la montura ¿Qué es la montura? Mira El Dodd está hablando Con los otros dos Con los carnívoros Pues yo voy a Buscar a un bicho De estos ¿Estos volados? Sí ¿En el otro lado No había uno? ¿Qué crees? Te llevo Tengo el pescado Que tenía adentro Que eran doscientos y pico Vale Vale, pues Ven Espera ¿Te he cogido? Sí Tengo las bolas Pero no las voy a utilizar Tranquilo Vale Ahí hay un volador Creo que es muy low O sea, es muy pequeñito En nivel Pero para hacer un reemplazo Ahora, en un momento A ver si se posa Gracias a que me quedo quieto No gasto energía Porque Ahora que lo pienso Le voy a poner energía Traje lo mejor que haga Te lo puedo castrar Sería gracioso Te juro que te rompo la duda Ahora, ¿dónde está el volador? Aquí Se va a bajar Yo no lo veo, eh ¿Lo ves? No ¿Dónde? Vale Sí, ya está, ya está Ya lo he visto Vale, ese va a ser el tuyo Es gris, eh Me la pela el color Vale A ver ¿Te vas a posar, muchacho? Bueno, muchacho Pues nada, eh Que no se posa el módulo Vamos a sentar tú y yo A esperar a que vaya Y esto es Esto es lo molesto, ¿sabes? De Ark Que tienes que estar esperando Al momento de otoño Si quieres ir a Did Un macho Mira lo que le hago el mal Eh Quería matar al macho ese El espino estaba por aquí El espino estaba peleando Con uno grande El espino está ahí Mejor dicho Vamos a ir a por el arca blanca De ahí, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para cogerla? Pues vamos Le voy a poner energía Pero volado Porque no puedo volar Casi Tiene muy poca energía En comparación Vale, vamos a ir Sin hacer el sprint Puedo hacer eso Me quedo la carne podrida Que tenía tú ¿Quieres cogerla tú? Pues venga, pues la cojo yo Venga, cogerla Te acercas, le das a la E Y bueno Transferir todo ¿Qué tenía? Pantalones de piel Y un poco más Ah, mira Pantalones de tela Sombrero de tela Botas de tela Camisa de tela Y guantes de tela Vale, te he dejado en el volador Una cosita para ti Me había olvidado Un regalito Pues ya lo tenía, ¿no? Se me había olvidado Dartos Se lo ha cargado tú El espino ¿El espino al grande O el grande al espino? No, el bronto Ha muerto por él ¿Es el mismo? O sea, este es el cabronazo No te hago daño, ¿no? No Al gordo Deja ya de tener tantas cosas En el maldito inventario Por lo que me has dado Todo Filipe Que el volador No puede con tanto Es la energía, tío Lo que me molesta Este dino Que es muy poca La que tiene ¿Dónde está nuestra casita? Ahí, tío ¿No ves fuego ahí? ¿A dónde está mirando ahí? Joder Ah, vale Sí, ahora Yo tengo La mejor configuración Seguro Joder Que majo Me deja en mi casita Y todo Bueno, lo vamos a ir dejando Por aquí Con iluminación Que si, ¿no? El pescadito cocinado Y la carne cocina Un pescadito Un pescadito frito, ¿sabes? Un pescadito frito Mortero Tengo ahí unas cuantas Narcoburries Voy a poner la carne podrida No, no me pregunto No voy a preguntar Cómo has llegado ahí, tío Puta María Ah, solo puedo crear uno Acá necesito Cinco Narcoburries Por cada uno de estos Creo una flecha narcótica A ver si la encuentro Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Así que espero que os haya gustado De la like, favoritos Como en el anterior vídeo Con el anterior vídeo En el anterior vídeo Me divido Se, se, ¿cómo se llama? Se, coño, se dividió en varias partes Pues este más o menos lo mismo Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias Y hasta otra Adiós Adiós